Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de una rama de la lingüística. ¿Qué es la sintaxis? ¿Qué es la sintaxis? Bueno, como he mencionado, es una rama de la lingüística que va a estudiar las funciones de las palabras dentro de un contexto. Puede ser una frase, puede ser que estudie la oración, al párrafo o a una proposición. La sintaxis tiene como unidad de estudio al sintasma. ¿Sí? Vamos a analizar en esta oportunidad, disculpen, vamos a analizar qué es la oración, vamos a analizar también la proposición. La oración es una palabra o construcción gramática que se caracteriza por su independencia sintáctica y sentido completo. Vamos a ver que la oración se va a clasificar por la actividad del hablante en desiterativas, interrogativas, iniciativas, evitativas, exhaustativas, exclamativas. De acuerdo a esa estructura, puede ser un membre y bimembre. Y de acuerdo a la cantidad de verbos, la oración puede ser simple o compuesta. Vamos a ver qué es el sintagma, entonces. Mira, el sintagma es un conjunto coherente de palabras que han sido organizadas alrededor de un núcleo, ¿ya? Y bueno, obviamente van a asumir la función de la palabra principal. Por ejemplo, mira acá tenemos los niños pequeños juegan en el parque. Tenemos aquí el sintagma nominal, los niños pequeños, donde vemos que la palabra más importante es niños, que corresponde a un sustantivo. El sustantivo nombre de ahí toma justamente el nombre de sintagma nominal. Juegan, juegan en el parque. Todo ello viene a ser el sintagma verbal, que tiene como palabra más importante al verbo, ¿ya? Ahora, también podemos encontrar aquí en el parque que hay un sintagma preposicional que tiene como núcleo a una preposición. Finalmente, el parque. Aquí podemos observar otro sintagma nominal que tiene como palabra principal al sustantivo o nombre. Entonces, estos son los sintagmas, son esas agrupaciones de palabras que han sido organizadas alrededor de un núcleo en forma coherente. Ahora, vamos a pasar a a ver qué cosa es. ¿Cuántos tipos de sintagmas hay? Mira, como te estaba mencionando, tenemos un sintagma nominal que está formado como, bueno, que tiene como palabra principal o como núcleo a un sustantivo o pronombre. Y este sustantivo o pronombre va a estar acompañado de un modificador directo o de un modificador indirecto. La función que desempeña es la de ser un vocativo, la de ser el sujeto, núcleo del sujeto, posición, objeto directo, objeto indirecto, agente. Tenemos la siguiente oración. Necesito una bicicleta nueva. Entonces, aquí vamos a observar que el sintagma nominal es una bicicleta nueva. Una bicicleta nueva es el sintagma nominal. Vemos que el nombre o sustantivo está acompañada de una y de nueva. Ojo, y esta, este sintagma nominal va a cumplir la función o va a desempeñar la función de objeto directo, ¿no? Porque hago la pregunta para encontrar al objeto directo. ¿Qué es lo que necesito una bicicleta nueva? Muy bien. Entonces, vemos que el sintagma nominal se cumple, ¿no? Puede cumplir cualquiera de estas funciones, entre ellas estamos observando objeto directo. Ahora, el sintagma verbal se forma o tiene como núcleo a un verbo y acompañado de los modificadores o complementos propios del verbo. Mira, acá tenemos un ejemplo. Ella es la mejor cocinera. Ella es el sujeto y todo lo demás es el predicado o sintagma verbal. Luego tenemos el sintagma preposicional. En el sintagma preposicional vamos a tener como núcleo a una preposición, el cual puede ser acompañado también de modificadores. Mira, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Una casa de juguetes. Aquí tenemos el sintagma preposicional donde la palabra más importante es de, que es una preposición y está acompañado de, de un, bueno, en este caso está acompañado de un modificador que viene a ser un sustantivo. Finalmente, pues tenemos un sintagma adjetival. El sintagma adjetival va a tener como núcleo un adjetivo y también puede estar acompañado de modificadores. Muy alegre. En esta, en este ejemplo, vemos que alegre es el adjetivo. Muy es el adverbio que está acompañando al adjetivo. Ahora, tenemos aquí el sintagma adverbial donde el núcleo es un adverbio. Tenemos el siguiente ejemplo. Iré después de cenar. Aquí vemos que después es el adverbio de tiempo. Entonces, esos son algunos ejemplos de los tipos de sintagma que encontramos. Ahora, vamos a ver qué es la preposición. Mira, perdón, la proposición con o. ¿Qué es la proposición? La proposición es una palabra o construcción gramatical que tiene un sentido completo, pero carece de independencia sintáctica. Mira, es una palabra con sustitución gramatical que tiene sentido completo, pero carece de independencia sintáctica. Es muy parecida a la oración, con la diferencia que la oración sí tiene independencia sintáctica. Mira, aquí vemos que la proposición integra oraciones compuestas. ¿Qué quiere decir forma oraciones compuestas? Aquí tenemos una oración compuesta. ¿Te vas o te quedas? Entonces, podemos observar que aquí hay una proposición, te quedas, te vas. Es otra proposición que están siendo unidas por un nexo. Entonces, vemos que la proposición sí forma, a su vez, oraciones compuestas. ¿Sí? Muy bien. Recuerda que es muy parecida a la oración con la diferencia que, aquí mira, si yo digo te quedas, o sea, queda, no hay un sentido completo. Depende, perdón, sí hay un sentido completo, pero no hay una independencia sintáctica. Depende de otra proposición para poder tener esa independencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué quiere decir entonces que la proposición depende de otra proposición? Vamos a ver ahora la oración. ¿Qué es la oración? Bueno, la oración es la palabra o construcción de palabras que sí tiene un sentido completo y, además, goza de autonomía sintáctica. Entonces, vamos a ver que la oración se va a clasificar en dos. Se va a clasificar en semántica, bueno, tiene una clasificación semántica y una clasificación sintáctica. Dentro de la clasificación semántica, vamos a ver que hay oraciones enunciativas, subitativas, desiderativas, imperativas, interrogativas, exclamativas. Y de acuerdo a la clasificación sintáctica, las oraciones pueden ser según la cantidad de verbos, simples y compuestas, y según su estructura, unimembres y dinembre. A ver, vamos a analizar las clases de oraciones de acuerdo a la clasificación semántica. A ver, ¿cuáles son esas oraciones enunciativas? Las oraciones enunciativas son aquellas oraciones que van a afirmar o negar algo, por ejemplo, te extraño, jamás te quise. Después tenemos las oraciones subitativas que van a expresar una duda o posibilidad. Ejemplo, tal vez regrese por ti. También tenemos las oraciones interativas o exhortativas que expresan mandato, ruego, pedido, orden, recomendación. Por ejemplo, por favor, siéntese, prohibido botar basura, tiende tu cama, haz tu tarea. Luego tenemos las oraciones interrogativas, que son las que usamos para formular preguntas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Estás entendiendo? Y también tenemos oraciones exclamativas o admirativas que expresan un estado de ánimo, ya sea cólera, miedo, alegría, asombro, etcétera. ¡Qué rico! ¡Oh, por Dios! ¡Qué! ¿No es cierto? Ojo, estas oraciones exclamativas e interrogativas, bueno, en el caso de las exclamativas se usan signos de interrogación y en el caso de las interrogativas se usan signos de interrogación. Bien, luego tenemos las oraciones desiderativas que van a expresar un deseo, un anhelo o una ilusión. Ejemplo, ojalá ingrese a la universidad. Entonces, esta es la clasificación semántica de las oraciones según la actitud del hablante. A continuación vamos a ver la clasificación sintáctica. A ver, sintácticamente las oraciones pueden ser según la cantidad de verbos o de proposiciones simples o compuestas. ¿Cuándo son simples? Cuando la oración tiene un solo verbo, ya sea en su forma simple o compuesta. Ejemplo, nosotros cantamos, por ejemplo, yo he cantado. Ahora, compuestas. ¿Cómo se llaman compuestas? Cuando tiene dos o más proposiciones, o sea, poseen dos o más verbos. Ejemplo, nosotros cantamos y nuestros padres bailan. Esta es una oración compuesta donde hay dos proposiciones. En este caso, nosotros cantamos, es una proposición, nuestros padres bailan, es la otra proposición. Y, puedes identificarlo de manera más simple ubicando los verbos. Mira, acá tenemos los verbos. cantamos y bailan. A eso llamamos oraciones compuestas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, según su estructura, tenemos oraciones unimembres y bimembres. Las unimembres no presentan sujeto ni predicado. Es indivisible. O sea, no se puede dividir en dos partes, ¿no? Y tenemos oraciones bimembres sin verbo. Por ejemplo, auxilio. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Qué hermoso! Por lo general, estas oraciones, este, verbo, hacen uso de las intersecciones. Las intersecciones son ajá, ah, estos sonidos, por ejemplo. También tenemos oraciones unimembres con verbo impersonal. Esos verbos impersonales son los que normalmente nos van a dar idea del clima o de accidentes biológicos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, amaneció nublado, hace calor, había mucha gente. A ver, si observamos bien, él no tiene sujeto. Mira, a ver, ¿quién amaneció? No tiene un sujeto. ¿Quién hace calor? No hay un sujeto. Había mucha gente, tampoco hay un sujeto. Bien, y luego tenemos las oraciones bimembres, las que sí se dividen en sujeto y predicado. Tenemos el siguiente ejemplo. Nuestros alumnos son muy estudiosos. ¿Quiénes son muy estudiosos? Nuestros alumnos tienen que ser sujetos. Son muy estudiosos tienen que ser predicados. Bien, ahora vamos a practicar un poquito para ver si hemos entendido el tema. A ver, determina si la oración es unimembre o bimembre. Mira, aún es de día y sigue garuando. El verbo es es y sigue garuando. ¿Quién es? ¿Quién sigue garuando? ¿Tiene un sujeto identificable? No, ¿verdad? Entonces, es una oración unimembre. Amaneció lloviendo. ¿Quién amaneció lloviendo? Si te das cuenta, no tiene sujeto. Es una oración unimembre. Amaneció feliz. ¿Quién amaneció feliz? Ella o él. Entonces, en este caso, cambia la cosa, ¿verdad? Hace calor. ¿Quién hace? ¿Quién hace calor? Entonces, si te das cuenta, aquí tampoco hay un sujeto. Por eso, eso también es unimembre. Hace bien las cosas. ¿Quién hace bien las cosas? Él o ella. Aquí hay una oración unimembre porque tiene sujeto sobreentendido o sujeto táctico. Ya es tarde. ¿Quién es tarde? Si te das cuenta, aquí estamos frente a una oración unimembre porque no tiene sujeto. Es benevolente. Es benevolente. ¿Quién es benevolente? Él o ella. Esta es una oración unimembre porque tiene sujeto táctico. Bien. Pasamos a indicar aquí cuáles son las oraciones según la actitud del hablante. A ver. Dime, ¿qué quieres comer? Estamos frente a una oración interrogativa. A pesar de que no lleve signos de interrogación, esta oración según la actitud del hablante nos está haciendo una pregunta. Entonces, es una oración interrogativa. Recuerda que las oraciones interrogativas a veces llevan tilde y a veces tampoco no. Bien. Ojalá puedas ingresar este año al seminario. Entonces, fíjate, está utilizando, ojalá, está expresando una duda, está expresando, perdón, está expresando un deseo, ¿no es cierto? Un anhelo que tiene. Entonces, este tipo de oración que expresa un anhelo vendría a ser una oración desiderativa. A ver, espero que clasifique la selección. Aquí también hay un anhelo implícito, un deseo. Entonces, también es una oración desiderativa. Quizá nunca más vuelva a quererte. Quizá nunca más. Aquí hay una oración dubitativa. Espero que te haya agradado mi compañía. Entonces, mira, espero que te haya agradado. Es un deseo, una ilusión. Hay una oración desiderativa. Que viva, que viva el Perú. Estaba usando signos de admiración. Entonces, estamos frente a una oración exclamativa o admirativa. Indique si las oraciones son simples o compuestas. Acá me voy a fijar en el verbo, mira. Me baño todos los días. Si te das cuenta, solamente hay un solo verbo, que en este caso es baño. Entonces, esta es una oración simple. No aceptaré que renuncies a nuestro amor. No aceptaré. Es una proposición. Aquí tienes un verbo. Que renuncies a nuestro amor. Que renuncies a nuestro amor es otra proposición. Aquí tienes el otro verbo. Entonces, esta es una oración compuesta. Llámame en la noche. Porque necesito oír tu voz. Entonces, fíjate que aquí tenemos también una oración compuesta. ¿No? Llámame en la noche. Es una primera proposición. Porque necesito oír tu voz. Es la segunda proposición. El acusado estuvo nervioso, pero demostró su inocencia. Aquí también tenemos una oración compuesta. Mira. Estuvo. Que es el del verbo estar. Estuvo nervioso. Una proposición. Pero es el nexo que une a demostró su inocencia. Otra proposición. Verbo demostró. Verbo acusado. Oración compuesta. Esta vez tengo que ingresar. Entonces, mira. Esta vez tengo que ingresar. Si te das cuenta, tengo que ingresar. Es una perifrasis verbal. Entonces, aquí estamos frente a una oración simple. Ojo. Tengo que ingresar. Funciona. La perifrasis verbal funciona como un solo verbo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, aquí estamos frente a una oración simple. Vi tu rostro angelical sonrojado. Vi tu rostro angelical sonrojado. El verbo es vi. Entonces, aquí tenemos una oración simple. Esto es todo por hoy. Espero que hayas comprendido este tema. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Sí. Sí. Gracias por ver el video.